...de tenido este coche de la empresa Fluviales, que venía desde Viale, lo hacía por esta calle, ya que producto de un corte en calle Soler y otra intersección, estaban desviando por este lado. Lo cierto es que el chofer, según lo que cuenta, y además tenemos una testigo aquí que nos va a contar mejor, estaba por doblar hacia calle Perón y sin lograr visualizar, pasó o pisó a una señora que habría caído en el lugar. Vamos a intentar poder hacer una crónica mejor de lo que ha sucedido con una testigo de acá. ¿Cómo te va? Sí, buenos días. Sí, lamentablemente la señora, una señora mayor, más o menos 69 años, ella sin mirar cruzó cuando el colectivero ya había doblado, se cayó y le agarró el pie. Y yo escuché cuando ella misma le decía, por favor, me agarraste el pie porque el colectivero no la vio, no la vio para nada. O sea que fue una imprudencia pobrecita de haber cruzado esta calle y aparte creo que estaba con una cuidadora, la cual no estaba en el momento en que sucedió el hecho. Claro, la mujer estaba saliendo de la tómbola que está en la esquina y la cuidadora estaba haciendo un trámite de IOSPER que está acá muy cerquita. Exacto, sí, la cuidadora estaba en IOSPER y cuando pedía por ella, inclusive pedía que la llamáramos, porque ella estaba sola, se largó a cruzar la calle sin mirar, pobre. En principio tienen información de cuál sería el estado de salud. Y lo que yo alcancé a ver cuando vino la ambulancia es que le había agarrado el pie y todos los dedos y la llevaron enseguida la señora al hospital San Martín. ¿Le había trascendido y tenía un problema en la cadera? No, respondía, no, no, del problema de la cadera no decía nada, estaba muy asustada y pedía por la señora esta, que era la cuidadora, que la fuéramos a buscar. El chofer, justamente estoy saliendo de testigo porque vi cómo fue la situación, él no tiene la culpa y el chico estaba totalmente conmocionado por lo sucedido y lo que no quiere, pobre, es que se quede sin trabajo, obviamente. Gracias.